Estamos hablándoles del segundo trofeo de físico, culturismo y fitness que va a tener lugar este próximo fin de semana en el Teatro Municipal Cervantes de Petrer. Al que están invitados todos los que nos ven en nuestra zona de influencia en el medio y alto Vinalopó, los 26 pueblos que conforman nuestra zona de influencia aquí en Intercomarcal Televisión. Estoy seguro que hay muchísima gente interesada en el deporte y especialmente en el físico, culturismo y en el fitness. Son los deportes que se darán cita este próximo sábado en el Teatro Municipal Cervantes. Estamos hablando con algunas de las personas organizadoras. También hemos hablado con Emilio Martínez, presidente de la Federación Valenciana. Y en esta segunda parte otro de nuestros invitados es David Boix, campeón de España de culturismo clásico. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te inicias de tú en el mundo del culturismo? Bueno, empecé a entrar ya bastante joven, con 17, 18 años. Más que nada porque quería ir al ejército y bueno, un poquito pues para ponerme en forma. Realmente empecé con ese objetivo y bueno, luego con los años pues me fue gustando y ya pues cada vez fui practicándolo de manera más seria y fui metiéndome en el mundo del culturismo. Bueno, decíamos culturismo clásico. Explícame esto, ¿qué es? ¿Tiene que ver con la talla? Sí, es una modalidad diferente. El culturismo clásico en el cual el culturismo clásico pues depende de tu estatura pues puedes alcanzar un peso máximo para competir en esa categoría. Por lo tanto se busca un poco más una simetría, una estética y unas líneas pues ya que no hay gran diferencia de peso entre los atletas pues son más proporcionados y más simétricos, podríamos decir. Javier, porque hay que dedicarle horas al gimnasio. Antes lo decía Emilio, ¿es el resultado del trabajo, de todo el trabajo que se va realizando, es el que se presenta este próximo sábado en el Teatro Cervantes? Exacto, es todo el trabajo del año, acumulando ahí carnes a la hora de entrenar y dieta estricta y claro, su deporte que es el culturismo clásico como estamos hablando, tiene esa limitación. Es la propia altura la que limita el peso, entonces si él mide por ejemplo un 80, a lo mejor puede pesar como mucho 88 kilos. Entonces claro, en esas categorías lo que se busca, como bien ha dicho David, es sobre todo las proporciones, la simetría, la puesta a punto en el escenario con un nivel bajísimo de grasa, manteniendo la mayor armonía muscular posible. Y todo lo que se base ya de ese peso, pues entraría en el culturismo convencional. Estamos ahora viendo imágenes, vamos a hacer de espectadores. Javier, vamos a comentar un poco qué es, por ejemplo, lo que están mostrando ahora mismo estos culturistas. Bueno, pues ahora parece ser que es una ronda de comparaciones, ¿vale? Ahora están exhibiendo, por ejemplo, los trices. Entonces, para que la audiencia tenga, por ejemplo, una idea de lo que se busca, pues ahí se busca el máximo desarrollo, la mayor sequedad posible en cuanto a niveles bajos de grasa, por eso ahora, por ejemplo, es una pose de abdominales y piernas. Entonces, van cambiando, son poses obligatorias que el jurado va diciendo y va valorando. Y entonces, lo que se valora, el objetivo de todo esto es que el culturista más desarrollado, con mejores proporciones y mejor puesta a punto en el escenario, pues es el que se va a llevar el premio. Bueno, que luego también hay una ronda de exhibición, que es la coreografía personal, donde cada uno, pues, posa con su música que ha elegido, ¿vale? Que no puntúa, pero es la parte del espectáculo, ya dedicado al espectador, al gran espectador, que es donde realmente disfruta de lo que es el campeonato, ¿no? Donde los ve posando y donde la gente, pues, exhibe su trabajo de una manera artística. David, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Bueno, pues yo empecé, como he dicho antes, hace muchos años a practicar el culturismo, pero realmente llevo dos años compitiendo, ya de pleno en este tipo de competiciones. Y nada, pues empezamos poquito a poco y, bueno, la verdad es que ha ido bastante bien, ha habido una evolución muy buena y la verdad es que me ha enganchado al mundo de la competición, me ha gustado mucho y en el último año y dos meses, pues, he llegado a ir a 12 competiciones, que es mucho para, realmente para un atleta es mucho en tan poco tiempo competir tanto, pero bueno, a ti le comento que empecé tarde, pero me ha gustado, me ha enganchado y bueno. ¿Se puede llegar a ser profesional? Sí, se puede llegar a ser profesional, pero bueno, es complicado, hay que alcanzar ya unos niveles muy altos para llegarlo, pero bueno, se puede llegar. Después sí que hemos conocido a campeones de culturismo que se han especializado en otras artes, como el teatro, el cine, la publicidad, estas otras cosas, ¿no? Aprovechando un poco esa belleza del cuerpo. Sí, mira Arnold, por ejemplo, o Sylvester Stallone, muchos de ellos, sí. Se ha aprovechado un poco, pues, eso, la belleza del cuerpo, como decíamos, para buscar también en otros mundos otras salidas, porque en definitiva es eso lo que buscáis, ¿no? Antes estábamos hablando con Emilio, David, es un poco eso, ¿no? La estética del cuerpo, la vas buscando con tus entrenamientos, me imagino vas perfilando. Sí, claro, se va perfilando, somos una máquina del cuerpo, una máquina muy perfecta y bueno, y hay que ir trabajándola y depende de cada persona su fisionomía, pues hay que mejorar unas partes musculares y otras y bueno, se va trabajando poco a poco. El espectáculo de este próximo sábado, Javier, va a empezar a las 5 de la tarde, ¿cómo va a ser? ¿Qué duración tendrá? ¿Qué van a poder ver los espectadores con este año? Bueno, pues, verán varias fases, como hemos comentado antes, habrá una fase donde se debutarán las promesas, habrán exhibiciones también, alguna exhibición, hay alguna sorpresita, también incluso de alguna otra modalidad deportiva. Y bueno, luego, seguidamente estará, al final de todo, el plato fuerte, que es el Open, el Open Nacional, donde se medirán los atletas de mayor calibre del país, ¿no? Incluso algunos de renombre internacional. Lo que la gente va a ver, pues es un espectáculo y una tarde, pues, de músculos. Tenemos músculos a flor de piel, con música atronadora en el escenario y subiendo la adrenalina, sobre todo los que nos gusta esto. 5.000 euros en premios. Sí. Entre premios en metálico y premios en nutrición deportiva. Exactamente. Sí, se va a partir al 50%. Los premios en metálico, lógicamente, se irán al Open Nacional, al plato fuerte. Y el resto de premios, pues, se irá un poco a las categorías que empiezan, para que puedan tener una ayuda también para seguir evolucionando en este terreno y ponérselo un poquito más fácil, por lo menos en tiempo. Horas de gimnasio hay que dedicar ahí, ¿no? Sí. David, ¿cuánto tiempo dedicas tú, por ejemplo? Bueno, cuando estamos fuera de temporada de competición, normalmente con una hora diaria de entrenamiento de pesas es suficiente, pero bueno, cuando se acerca la competición, al menos dos o tres meses antes, hay que empezar con el ejercicio cardiovascular para quemar grasa, luego, realmente el tiempo de gimnasio no es demasiado, porque tampoco es bueno excederse en el entrenamiento, pero sí que realmente es prácticamente las 24 horas del día, tienes que dedicarte a ello para poder llegar a estos resultados, porque es la dieta, es el descanso, es todo. O sea, es prácticamente, tienes que vivir para ello. Bueno, dentro de cada uno todos tenemos nuestro trabajo, pero que sí que es cierto que cuando te preparas para competir, hay que estar prácticamente 24 horas pensando en eso, porque son muchos factores, no solo es ir una hora al gimnasio y se ha acabado, no, no, es complicado llegar al punto de competición, que la gente ajena a esto pues no lo ve o no lo, porque no lo vive, pero las familias de los competidores y demás sí que lo están viviendo, porque ven que se sufre mucho, hay que hacer mucha dieta, hay que entrenar mucho, y bueno, y es bonito ver luego que ese resultado es ahí en este día en el campeonato cuando se plasma todo ese sacrificio y nada, pues. Bueno, yo lo estoy preguntando a David, pero tú, Javier, también has hecho exhibiciones, también has participado, también practicas físico-culturismo, no sé si estás en activo o sigues haciendo alguna o... Bueno, llevo ya unos 5 o 6 añitos retirado de la competición, y la verdad es que me estoy volviendo a animar, porque ya con Emilio también me ha puesto ahí un poquito las pilas, con David también que estamos mucho en contacto, pues tengo buena compañía siempre y me están animando, y bueno, ahora llevo una temporadita, llevo unas semanas que estoy muy concentrado en ello, y quizás vuelva para el año que viene a competir otra vez. ¿Cuáles son los alimentos importantes para un deportista que quiere destacar su físico? Los alimentos importantes son todos, podríamos decir, todos los alimentos naturales, por excelencia, o sea, yo creo que si quitáramos toda la comida elaborada o refinada, harinas, azúcares, grasas, bollería, no sé, por poner un ejemplo, si nos soltaran una isla salvaje y comiéramos todo lo que nosotros pudiéramos pillar, yo creo que eso es la alimentación que nos corresponde, proteína, vegetales, carne, pescados, ese tipo de cosas. En cualquier caso, el cuidado del cuerpo. Aquí, antes, cuando estábamos hablando en la primera parte, decíamos que se lleva al extremo, es decir, porque ya es un deporte de élite, estos que estamos viendo ahí en la pantalla son deportistas de élite, que llevan al extremo esa musculación, pero en cualquier caso es el cuidado del cuerpo, hay que estar pendientes de que el organismo funcione perfectamente. Sí, claro, tiene que haber un equilibrio, un equilibrio en el que no sobreentrenemos, tampoco tiene que haber un equilibrio entre el desgaste físico, entre la nutrición y entre el descanso, o sea, son muchos factores a tener en cuenta porque es como un triángulo equilátero, de lados iguales, si fallamos en un lado nos descompensa, o sea, si la alimentación es desmesurada, el punto de competición no lo cogemos, o si el entrenamiento es muy bajo, tampoco, si no descansamos apenas, vamos sobreentrenados, ¿no? Entonces, hay que guardar un equilibrio, y muchas veces es muy científico y muy metódico el afinar, y de hecho yo creo que hasta los grandes profesionales no terminan todavía de saber 100% qué es lo que les viene bien, ¿no? Y siguen evolucionando y siguen aprendiendo. Y es una... me gusta este deporte porque es muy científico, o sea, no terminan nunca de aprender. Pues este sábado ya se van, a partir de las 5 de la tarde, ¿cuánto durará el espectáculo aproximadamente? Pues empezará a las 5, y tenemos cerca de 40 o 40 y pico competidores, que puede ser que lleguen a las 50, se alargará 4 o 5 horitas, por lo menos, seguramente, sí. Las 9 o las 10 de la noche. Con mucha animación, me imagino, ¿ah? Sí, 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 sí. Mucha vistosidad. Mucho, mucho. David, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención de un espectáculo como el que se va a tener lugar este próximo sábado? ¿Qué es lo que crees que a la gente le va a gustar más? La gente que le gusta este deporte y o compite, pues le gusta en general todo. Bueno, para la gente que es ajena a eso, pues siempre lo que más gusta es la rutina de poses libres, en la cual el competidor escoge una música y hace una especie de coreografía con, bueno, con las poses, incluso algunos bailan un poco y demás. Entonces, para la gente que no está tan metida en ese mundo, pues eso es lo poquito lo que más le gusta normalmente. Pues espero que os divertéis mucho, ya que habéis trabajado concienzudamente para preparar este espectáculo del sábado, que haya un lleno en el Teatro Municipal Cervantes, que hay capacidad para toda la gente que quiera asistir, desde aquí hacemos un llamamiento para que vayan, todos aquellos que nos ven en la zona del Alto y del Medio Vinalopó, en toda nuestra zona de influencia de Intercomarcal Televisión, este próximo sábado a las 5 de la tarde, a tener en cuenta que una importante parte de la recaudación va a ir para Cruz Roja, para ayudar a los más necesitados en Haití. Javier Moreno y David Boix, muchas gracias por estar conmigo esta noche. Gracias a ti por invitarnos. Buenas noches, sí que vaya todo bien. Ustedes ya saben, el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Municipal Cervantes de Petrer, este segundo trofeo de físico, culturismo y fitness, que se desarrolla en Petrer. El primero fue hace dos años, en 2008, y ahora tienen una nueva oportunidad para disfrutar de este deporte. Gracias por su atención y buenas noches. Intercomarcal Televisión.